Nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpee, sino lo mucho que resistas y sigas avanzando. Así es como se gana. Aprendí a dar no porque tenga mucho, sino porque sé exactamente cómo se siente no tener nada. Nunca humilles a nadie, porque aquí todos somos iguales. El mundo da muchas vueltas. Ahorita estás arriba, mañana quién sabe. Al que le molesten mis pasos, que no me sigas.